¿Cómo fue entrar en contacto con Michael y cómo empezó ese viaje? Bueno, pensamos que era una persona que era muy pedida de muchísimos mails por leer y entonces a Marión se le ocurrió decir, como él es de Tierra del Fuego de Ushuaia vamos a mandarle un email que diga desde el fin del mundo después él nos confirmó que abrió ese email porque decía desde el fin del mundo sino de verdad tenía un montón de mails por leer y le comentamos que nos gustaba su trabajo y que empezamos a hablar si podíamos traerlo a dar una conferencia o algo así todo esto para empezar a entender y saber para nosotros, para nuestra casa, para entender eso pero esto avanzó y lo trajimos, lo trajimos de Taos, Nuevo México hasta Ushuaia donde hicimos una conferencia que existen un montón de personas existen un montón de personas y lo hicimos ver la zona hay una situación que tiene Ushuaia con respecto a estas construcciones de los airships es que el airship como es autosustentable necesita estar direccionada hacia donde está el sol entonces en nuestro caso sería hacia el norte y Ushuaia mira al sur entonces había que ver cómo y dónde construir esta casa así empezamos y estuvimos en contacto y cómo podemos hacer y lo vimos que nosotros era enviado Michael fue, dio una conferencia, vio el lugar y después vino la idea de hacer el proyecto sí, sí, él vino, lo conocimos de hecho fue maravilloso porque venía de Taos ¿entendés no? de Taos, Nuevo México sí, sí, Nuevo México tomó 500 aviones hasta llegar a Ushuaia y bajó con una mochila y nada más donde sacó su computadora y nos mostró las cosas que podemos hacer y habrá tenido a lo mejor alguna muda Experiencias de Transición Hablemos de la vida fuera de la ciudad Un podcast conducido por Nico Viever Nueva temporada Los miércoles en las redes de Nico Viever y de Construir TV